Mira, vas a ver el diablo de amores. Cuidado, animal. Oye, no tienes ni idea lo que vale este integrado. A ver, pues vete a armar tus aparatejos a otro lado. Vete con tu pelotita a otro lado. Topo, a ti no te da rabia que el diablo sea quien tenga que decidir si vamos o no vamos a los operativos. Pues no, con que me toque mi parte. Ahora que si yo fuera el hijo del jefe de la banda, ahí sí me ardería, ¿eh? El diablo es un desgraciado. Esa actitud de que sabe más. Él sabe más, cachorro, sabe más. Nunca le ha fallado un operativo, ¿eh? Hasta ahora. Tarde o temprano, a todos les sale algo mal. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar. Papá, sota la vela. Vamos, vamos. A los 40 años de pertenecer a esta nobilísima institución. Eso que hable, que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Está bien, está bien. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por este gesto. Y en segundo lugar, quiero que sepan que mañana, cuando empiece oficialmente mi retiro y me levante tarde y luego me dé un largo baño de tina, voy a estar pensando en ustedes. Y lo bueno que es no estar aquí acompañándome. En este lugar pasé los mejores años de mi vida. Y creo que algo de mí se va a quedar aquí para siempre. Y lo digo literalmente. Mi hijo Jimmy. ¡Ah, papá! No se ponen a llorar, por favor, al contrario, alegría, alegría. Y de aquí más tarde nos vamos a ir a donde Frank y nos vamos a tomar unas cervezas, ¿eh? Claro, si tú me das, seguramente vamos. No, no, no. ¿Cómo no de mí? Invito yo para dejarles un buen recuerdo. Ya ves, la voz es la experiencia. Hay que empezar el retiro borracho. ¿Cómo te sientes en tu último día de trabajo? Pues, hijo, creo que es como el comienzo de una nueva vida. Ya va a empezar la subasta. Posiciones en tres minutos, muchachos. Perfecto. Señores, por favor, tienen que salir. La subasta va a empezar. Por favor, señores. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la gala en beneficio de la Fundación para el Juventud Latina de Nueva York. Espero que hayan tenido la oportunidad de mirar la maravillosa colección de joyas que tenemos con nosotros esta noche. Gracias a la generosísima donación de todas las casas de joyas más grandes del país para quienes pido un nutrido aplauso. Ey, tú. Los maceros también tienen que salir. Por supuesto, señor. Ya. Permiso. En las mesas, como pueden ver, está el catálogo de todos los lotes que tenemos para la subasta esta noche. Así que les pido, por favor, que se remitan a ellos para hacer sus ofertas. Comencemos, por favor. Listo. Posiciones. Listo. 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 ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Como! ¡Diablo! Es mi condena morir en tu piel ¡Diogo! Es mi condena morir en tu piel Oye, tranquilo, vas a ver el diablo de amor Y de esa buena, quererte mujer Oye, de esa buena, quererte mujer